ok este es el vídeo número 188 del curso de proyectos de software actualmente en la vista tipos de vehículo cuando damos clic en el botón crear se activa esta ventana modal desde aquí tenemos un formulario que nos permite básicamente capturar los datos para un tipo de vehículo el único dato es el nombre del vehículo del tipo de vehículo el botón cerrar funciona debemos enfocarnos en el botón crear y vayamos hasta el código aquí en visual studio code para crear voy a colocar su sex listo y voy a ver los demás colores donde están los colores componentes ok para cerrar la ventana podemos colocar este es el de su sex simple secondary alert podemos colocar este color gris que es secondary o está este último a simple dark alert dark dark para el botón de cerrar para que uno llame más la atención sobre el otro según la operación que vayamos a realizar sobre lo que estamos enfocados ok listo cambiamos el título escribamos aquí nuevo puede ser nuevo tipo de vehículo nuevo o también podría ser crear queda mejor así el tipo de identidad perdón de entidad que es tipo de vehículo y la acción que se va a realizar perfecto entonces qué vamos a hacer programar la lógica para ese botón de crear en eso nos vamos a enfocar en este vídeo o en parte de listo entonces este botón va a activar la acción summit sobre el formulario aquí debería decir ingrese su ingrese el nombre del tipo de vehículo queda mejor así ok entonces a este formulario le vamos a colocar un nombre vamos a colocarle aquí id escribamos frm escribamos frm podemos escribamos aquí frm crear editar listo entonces vamos a escribir la lógica para ese para la acción para la acción summit de ese formulario aquí ya la detectó entonces qué pasa cuando ocurre la operación el evento summit se va a disparar la siguiente función esta parte la podemos quitar escribimos una expresión de flecha ok leemos los datos del formulario escribimos aquí a ver aquí me equivoco deberíamos dejar function porque porque este div va a ser referencia al formulario como tal como tal en lugar de crear variables utilizando var utilizamos const perfecto perfecto listo entonces 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 leemos los datos del formulario decimos que esta es la url e entonces si es la operación de editar utilizamos leemos el id leemos el id e indicamos que el método es put que significa en este contexto del protocolo http es la operación de actualizar listo entonces la url el método los datos el tipo de información que va en json ok esta data ya está serializada si todo sale bien si la respuesta es satisfactoria decimos registro guardado el texto el mensaje es el registro fue guardado de forma satisfactoria el icono es success vale cuando cuando la operación termine cuando el usuario presione ok sobre esa venta sobre esa notificación se cierra el modal y se agrega un nuevo registro a la tabla en caso de que la operación no haya sido satisfactoria mostramos un mensaje que diga como título error y el texto del mensaje ocurre un error al intentar guardar el registro hagamos aquí un commit que diga que diga evento summit para crear un nuevo tipo de vehículo ok 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 entonces vayamos hacia la aplicación refresquemos aquí listo entonces damos clic en nuevo creamos aquí sub damos clic en crear veamos a ver qué pasó no ha ocurrido nada ya sé qué ocurre el botón de crear debe ser de tipo summit para subir datos al servidor para activar el formulario y que en consecuencia se envíen datos digamos aquí sub crear y hay un error dice que el método el método post no está permitido esa ruta no está creada vale listo esa operación de crear un nuevo registro para la tabla tipo de vehículo se debe declarar en rutas en roads perfecto entonces a ver creemos creamos habilitamos el método post para vehículo tipo y esto es lo que nos da chat copilot github copilot qué ocurre acá a ver básicamente lee el contenido json de la solicitud la descripción a ver vehículo tipo no tiene descripción entonces basta únicamente con el nombre que se obtendría así este request lo importamos desde flags ahí nos da el contenido json ok tipo de vehículo creado vale indiquemos acá ruta post para crear un tipo de vehículo ok e intentemos otra vez refrescamos esta vista damos clic en crear escribamos aquí sub crear y hay un error vayamos a la consola se habrá creado a ver refresquemos no porque no porque no voy a revisar algo aquí en vehículo tipo punto html al momento de hacer la solicitud entonces en su defecto el método el método es post el modal a ver cuando activamos este modal el nombre del modal es frm crear editar listo línea 518 type dice que ya es del lado del servidor el problema pero acá no nos está mostrando nada imprimamos la excepción limpiamos aquí otra vez crear dice 415 un supported media type because the request content type was not found vale está tratando de leer json pero el content type no es de tipo json application json vayamos al código del vehículo tipo punto html ok data type data type a ver content type como es de tipo application json lo que se quiere enviar ok cerramos aquí refrescamos la vista limpiamos esto crear el error persiste fail to the code json expecting value el error a ver el error debe estar aquí voy a dejar hasta este punto estamos aquí intentando crear un tipo de vehículo hay errores listo listo y